Solo me alente el deseo divino de hacerte mía Mal me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cuente los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a mesas yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a mesas yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a mesas yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a mesas yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Soñando por ti, amor mío Me llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad Si te dudas no existe razón Solo un corazón y es para los dos Soñando contigo Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro odio Yo esperaría Milano, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, ven y entrégame tu amor Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro odio Y así muy juntos, volver a vivir, que según el cual baila mía, en tu abrazo, un distinio de amor Subtitulado por Jnkoil